Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y como están muchachos en el día de hoy, yo encantado de poder estar otro video más contigo y más en esta ocasión que es el video de un año dejándome crecer mi cabello. Sin duda alguna, este año ha sido un año de altibajos. El año pasado, pues todos estábamos en cuarentena, todos nos rapamos, todos nos dejamos crecer el cabello, todo fue una locura y para mí el año pasado fue experimentar con algo que no había hecho de esta manera, como fue raparme frente a todos ustedes como lo podrían haber visto y después empezar a dejarme crecer el cabello. Yo sin duda alguna, cuando me aventé en esta aventura yo no sabía lo que iba a vivir, yo no sabía las etapas que iba a estar viviendo durante todo este proceso como ustedes lo han ido viendo mes a mes que les he estado comentando aquí, también que les he platicado las diferentes etapas de las que yo he estado viviendo al proceso de dejarme crecer el cabello, desde la etapa erizo, las etapas incómodas que he estado pasando y todo este proceso. Y sí, este es el largo que he ganado en un año y sí, yo sé que ustedes van a decir ese es el largo que tienes por un año, a mí ya me llega en los hombros, a mí ya me llega al cuello, a mí ya me llega a donde ustedes les esté llegando en este momento desde que iniciaron el año pasado a dejarse crecer en un año el cabello. Pero recordemos dos cosas importantes, una es que yo inicié mi proceso de crecimiento desde cero, eso quiere decir que me rapeé mi cabello por completo, entonces el proceso que quizás muchos están viviendo en estos momentos que ya tienen su cabello hasta los hombros, pues no es lo mismo tenerlo largo de este largo quizás que iniciaron a dejarse crecer el cabello, a diferencia de mí que yo me rapeé mi cabello y que tarda unos cuantos meses más en poder llevar el mismo nivel del cual ustedes muchos iniciaron. Y otro punto segundo es que también recordemos que he hecho dos despuntes o recortes como ustedes le quieran llamar a mi cabello, bueno realmente han sido más recortes que despuntes porque un despunte es solamente literal las puntas de mi cabello y en estas ocasiones por el estilo que voy a estar llevando pues me han cortado más de los lados y también me han emparejado lo que es la parte de arriba que es la parte que estamos dejando crecer en esta ocasión por la forma en que voy a tener mi cabello. Y pues este último mes en resumen quiero contarles un poco de lo que viví y fue que el mes pasado no sé si ustedes recuerden me hice mi segundo recorte, mi segundo despunte donde ya me arreglaron esta parte fue el mes pasado, sí, en marzo del mes pasado fue cuando me corté esta parte ya en este punto mi cabello comienza a verse exactamente de la forma y el estilo que yo lo quiero estar llevando. La verdad que este mes para mí ha sido muy fácil, muy ligero, no ha sido nada complicado, me ha gustado muchísimo como veo ya mi cabello de la forma y el estilo que quiero tenerlo en el proceso de crecimiento y en el momento en que lo tenga largo hasta acá pues ya estoy viendo cómo mi cabello se ve mucho mejor a comparación de los otros meses o incluso a comparación del primer recorte que yo hice unos cuantos siete meses atrás creo que fue cuando hice mi primer recorte ahí todavía estaba medio mi cabello perdido, el estilo también como que no lo encontraban ustedes forma y a este segundo recorte pienso yo que ya muchos de ustedes pueden darse cuenta la idea que tengo en este proceso también en este mes, bueno les avisé, les dije que ya no iba a cortar mi cabello por los próximos siete a nueve meses quizás porque voy a estar dejando crecer esta parte de aquí, lo único que sí voy a estar yendo a recortarme aproximadamente cada mes, cada dos meses es la parte de los lados, por ejemplo ahorita bueno no se ve tanto porque estoy peinado ahorita pero sí ya se nota esta parte como que necesita un poco de recorte pero sinceramente creo que me voy a esperar unas cuantas semanas más, hasta el momento no es algo que me moleste no es algo que yo sienta que me urja ir a cortarme esta parte de aquí el largo, creo que estamos bien de los lados y además pues también se me acomoda bien la parte de arriba todavía, entonces este mes no he habido ninguna complicación las puntas de mi cabello tampoco se me han hecho feas, pues apenas va un mes desde mi recorte, desde mi despunte entonces en este punto mi cabello no tiene ninguna complicación, al contrario, todo ha sido maravillas y todo ha estado perfecto y pues sinceramente en resumen de este primer año en dejarme crecer el cabello, pues como les digo viví diferentes etapas y viví diferentes experiencias en todo este proceso, siento que hasta mi cara cambia con cada uno de los cortes y estilos diferentes que he llevado, me ha enseñado incluso a tener un poco más de paciencia y autocontrol porque sinceramente recuerdo que los primeros meses, más cuando estaba en la etapa de puerco spin yo quería cortarme mi cabello en ese momento porque hay ciertos cortes que te pueden medio arreglar el cabello para que no te veas tan puerco spin y yo en esos momentos recuerdo que me quería cortar ya el cabello quería hacerme un corte normal, también en algún momento de todo este crecimiento del cabello llegué a dudar si en verdad dejarme crecer el cabello o no, o sea, pasé por muchas etapas por el mismo proceso de que me rapeé y me estaba dejando crecer el cabello, no me estaba gustando en algunas etapas mi cabello como se veía mi cara como se veía, pero ya en este punto, un año después, les puedo decir que estoy completamente satisfecho como se ve mi cabello y estoy muy contento y muy emocionado por los próximos meses ya en verdad, en este punto pienso yo que ya estoy desesperado por tener mi cabello largo como muchos de ustedes quizás ya estén desesperados en este punto y veo que ya muchos de ustedes ya están teniendo su cabello largo y están teniendo el estilo que quieren yo ahorita ya en verdad estoy de que ya, ya quiero que mi cabello me llegue aquí, se los juro es como no sé qué más hacer, estoy desesperado y a pesar de que mi cabello ha crecido rápido ha crecido bien, o sea, ustedes van a decir, ¿cómo te va a crecer rápido si lo tienes hasta aquí? bueno, si yo no cortara mi cabello prácticamente ya me estuviera llegando a esta altura se podría decir, ya estuviera en la etapa de Dora la Exploradora evolucionado un poco más hacia abajo pero la verdad que me ha gustado mucho el proceso que he llevado, los recortes que he hecho creo que se han ido adaptando perfectamente a mi rostro, a mi estilo, a mi peinado y me ha ido muy bien y eso es todo lo que quería venir a contarles para este último mes, este doceavo mes y este primer año en dejarme crecer el cabello y quiero aprovechar para animar a todos aquellos que se están queriendo dejar crecer el cabello háganlo y si esta es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas a este canal porque aquí te estoy motivando y te estoy ayudando y te estoy guiando en el proceso de crecimiento de tu cabello yo ya lo tuve largo una vez, esta segunda vez lo vamos a dejar crecer y te voy guiando a ti para que tú sepas qué tienes que hacer en cada uno de los meses y no olvides seguirme también a mí en mi Instagram que es donde estoy en constante contacto contigo durante todo el tiempo haciéndote mis historias, contándote productos que estoy utilizando que te van a ayudar a mejorar tu cabello, a tenerlo más sano, a dejarlo crecer más largo, a que crezca más rápido sígueme en mi Instagram que es ahí donde estoy en constante contacto contigo y si es la primera vez que estás viendo un video y que no sabes si dejarte crecer el cabello estás dudando te invito a que lo hagas, lo mejor que puedes vivir es dejarte crecer el cabello, experimentar y darte cuenta retarte a ti mismo de todos los procesos que vas a estar viviendo y tener algo de autocontrol, paciencia porque dejarse crecer el cabello es mucha paciencia y es descubrirte a ti mismo hasta qué nivel puedes llegar y también nos vamos a enfrentar en el proceso a comentarios de más personas entonces te invito a que te dejes crecer el cabello y te unas a esta familia de muchachones utilizando el hashtag reto muchachón en Instagram que es ahí donde todos los muchachones nos estamos conociendo estamos viendo nuestras fotografías y estamos etiquetándonos unos a otros, estamos comentando así que ya sabes qué hacer, suscríbete, dale like a este video para yo saber que te gustan los videos donde te actualizo mes a mes, sígueme en Instagram y utiliza el hashtag reto muchachón nos vemos en el próximo video, recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!